Hola a todos los apasionados del bordado, soy Jorge Maya Sevilla y os saludo desde nuestro taller. Hoy os proponemos un seminario sobre el bordado en oro sevillano, que desarrollaremos, lo realizaremos en la Feria del Hilo de Oliva en este año 2022. Os proponemos hacer un botón joya, totalmente a mano, de principio a fin, pero orientado a que podáis adquirir las técnicas para aplicarlas luego, independientemente en vuestros proyectos, en vuestras obras, de forma que seáis autónomos, teniendo ya esta base técnica. Para cualquier información podéis contactar con nosotros, sea por e-mail, sea por teléfono. Os saludo desde Sevilla y nos vemos en Oliva.